Bien, quiero pedirles que busquen en su Biblia dos, dos pasajes de las Escrituras, quizás los sorprenda, dos pasajes de las Escrituras, 2 Timoteo 3 y 2 Pedro capítulo 1. Vamos a empezar en 2 Timoteo 3 y luego iremos a 2 Pedro capítulo 1. Este es el segundo mensaje de la serie de tres mensajes. El título de la serie es ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Y la semana pasada hablé sobre ¿Cómo sé que hay un Dios? Este fin de semana quiero hablar de ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Y la próxima semana ¿Cómo sé que Jesús es el único camino? Así que hoy hablaremos de ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Quiero otra vez recomendar al Dr. Ravi Zacharias y también su sitio web rzim, que es ravizacariasinternationalministries.org, rzim.org. Se los recomiendo y también quiero recomendar el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Así que si son creyentes y están en la búsqueda de cómo responder preguntas honestas que la gente hace, estos son dos buenos recursos. Y si están en busca de la verdad, estos son dos grandes recursos. Bueno, voy a decirles cómo yo sé que la Biblia es verdad. Estoy enfatizando la palabra yo, porque esta es la primera parte, el primer punto, tengo tres puntos. Y el primer punto es, bueno, sonará un poco tonto, ¿bien? Sí, está bien. Les advierto, ¿bien? Entonces, aquí hay una forma. Estaré en algunos razonamientos, razones lógicas enseguida. Pero les diré una forma en que yo, como creyente en Jesucristo, sé que la Biblia es verdad. Número uno, la Biblia lo dice. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Bien, repito, eso no les va a ayudar si aún no son creyentes. Si están buscando, llegaré allí. Pero si son creyentes, necesitan saber si creen la palabra de Dios. La Escritura nos dice lo que es. Y cuando digo la palabra Escritura, les diré esto. Jesús citó tres cuartos del Antiguo Testamento. Citó tres cuartos de los libros del Antiguo Testamento. Bien, y Él siempre los llamó las Escrituras. De tres cuartos de los libros del Antiguo Testamento, Jesús citó algunas de sus Escrituras. Y Él dijo, las Escrituras, las Escrituras. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, esto fue documentado tres veces, dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Y así venció a Satanás. Así que Jesús mismo autentica las Escrituras al llamarlas las Escrituras. La palabra Escritura, por cierto, significa inspirada por Dios. Es inspirado. Y ese libro inspirado, no mencionan a Dios ahí, pero significa inspirado. Bien, les mostraré estos dos versículos. Segunda Timoteo 3, 16. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Recuerden la frase, inspirada por Dios, porque esa es solo una palabra en griego. Y regresaré a esto en un momento. Y útil, esta palabra significa beneficiosa. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bien, recuerden que dije, inspirada por Dios. Esa es una sola palabra en griego. Es teopneustos. Teo significa Dios. Neustos significa respirar, aliento. La raíz de esto sería aire. Si piensan en ello, todavía usamos neu en nuestro idioma. Hablamos del taladro neumático. Significa que no funciona con electricidad. Funciona con aire. Bien, así que todavía usamos esa palabra. Así que literalmente significa, y algunas versiones la traducen como toda Escritura, es respirada por Dios. Dios respiró. Eso es lo que significa en el griego literal. Ahora, quiero que piensen en esto. Cuando hablan, respiran. Cuando hablan, ustedes respiran. Por eso, de vez en cuando, tienen que detenerse para calar aire. Conozco personas que parecen que nunca toman un respiro cuando hablan. Pero, en algún momento deberían respirar. Así que respiran cuando hablan, ¿sí? Ahora, vean esto. Segunda Pedro 1, 20. Segunda Pedro 1, 20 y 21. Dice, pero ante todo, esto es prioridad. Sabed de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía, y habla de la profecía de la Escritura, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que Dios habló, y los hombres escribieron lo que recibieron como inspiración de Dios. Ahora, quiero que entiendan, alguien puede decir, ¿por qué es importante que esté escrito? En realidad, confiarían más de lo que creen en algo que esté escrito. Ya que cuando firman un contrato para comprar algo, lo quieren por escrito. ¿Cierto? No solo quieren contratos verbales. De hecho, quizás usen la frase, puede ponerlo por escrito. ¿Cierto? Así que es importante. Muchos a lo largo de los años cuestionan, si Jesús es la palabra. Ahora, ¿por qué la palabra escrita es importante? Es importante que esté escrita. Y regresaré a esto más adelante. Pero les daré un ejemplo de esto. Había un estudiante de doctorado, de quien escuché, que estaba haciendo su tesis. Y él estaba en desacuerdo con el proceso de tesis. Así que decidió defender su postura durante su tesis. Entonces, cuando hacía su presentación, hacía esta declaración profunda. Luego decía, como el mesero me dijo en tal y tal restaurante. Y nombró el restaurante. Y luego iría un poco más lejos y haría esta otra declaración profunda. Él decía, como me contó el portero en tal y tal hotel. Y después de un tiempo, un profesor lo detuvo y le dijo, usted no puede hacer esto en una tesis. Entonces, usted debe tener notas escritas. Debe tener documentación escrita para probar lo que está diciendo. Usted no puede decir, como me dijo el mesero, y el estudiante dijo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser escrito? ¿Por qué es más importante lo escrito que lo verbalizado? Y el profesor respondió, muy bien. Bueno, veo a dónde quiere llegar. Proceda. Así que él siguió con su presentación y unos meses después, el profesor lo contactó y le dijo, oye, quiero que sepas que ganaste. Vas a recibir tu doctorado pronto, pero no te lo vamos a dar por escrito. Solo toma nuestra palabra. Así que es importante que esté por escrito. Así que, esta es una forma en que yo sé lo que la Biblia me dice. Esta es la segunda manera en que yo sé que la Biblia es verdad. Es asombrosa. Es asombrosa. Y quizás usted no sepa cuán asombroso es este libro. Pero, solo para comparar, no para hablar mal de otras religiones, solo un poco de comparación. Ah, bueno, el libro de Buda son sermones de un hombre compilados, un solo hombre. Incluso el libro del Corán son escritos de un hombre que fueron compilados póstumamente, luego de que murió. Pero, repito, un hombre. La Biblia tiene 66 libros, escritos por 40 hombres, a lo largo de 1500 años. Y hay un solo hilo conductor que recorre el libro. Es absolutamente asombroso. Empezaron a escribir la Biblia casi a mediados del siglo XIV antes de Cristo. Continuó a finales del primer siglo después de Cristo. Así que durante más de 1500 años, 40 escritores diferentes, por más de 1500 años, y 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. El factor de colusión es un milagro. Es un milagro. Por más de 1500 años, 40 hombres diferentes y hay un hilo conductor en todo. Eso nos dice algo. Y las profecías son asombrosas. Y las que ya se han cumplido. Isaías y Mikeas escribieron 700 años antes que Jesús naciera. Isaías sobre el nacimiento virginal. Y Mikeas nombró la ciudad en la que él nacería 700 años antes. Y David escribió sobre la crucifixión mil años antes de que él fuera crucificado y 500 años antes de que la crucifixión existiera. El primero que sabemos que fue crucificado fue en 497 antes de Cristo. Y David escribe mil años antes de Cristo sobre la crucifixión y la describe. E Isaías habla de ello también. Es asombroso. Esas son algunas de las escrituras mesiánicas. Les daré una que quizás nadie conoce. Daniel escribe 500 años antes de Cristo y escribe sobre un imperio que es el gran imperio que domina al mundo. Y de repente es derrotado. Dice que de repente es derrotado. Y luego se divide en cuatro imperios. Esos cuatro después se vuelven dos. Y esos dos se convierten en uno. Y luego llega el Mesías. Entonces se le escribe 500 años antes de Jesús. 300 años antes de Cristo tienen el imperio de Alejandro el Grande que dominó el mundo. Alejandro fue asesinado cuando tenía 32. Repentinamente derrocado. Después su reino fue dividido entre cuatro de sus generales. Así que fueron cuatro imperios después de eso. Y después los cuatro llegaron a ser dos imperios. El imperio Seleucida y el imperio Ptolemaico. Y esos dos se convirtieron en un imperio. El imperio romano. Después Jesús nació. Ahora expliquen eso. Es muy asombroso. De hecho algunos historiadores se confunden con los escritos de Daniel. Dicen que es asombroso que sea tan exacto. Es asombroso. ¿Cuán exacta es la Biblia? La gente pregunta cómo sabemos que es verdad. Les haré la pregunta al revés. ¿Cómo sabemos que no es? Les diré. Esto debería ser fácil. Debería ser fácil probar que no es cierta. Hablaría de una ciudad que nunca existió. O hablaría de una ciudad que quedaba a 160 kilómetros de otra. Pero en realidad eran 300 kilómetros. Es fácil falsificar. Pero no pueden hacerlo. El doctor Bruce Metzger del Seminario Teológico de Princeton. Hizo esta declaración. Después de estudiar las 20,000 líneas del Nuevo Testamento. Es seguro para cualquier experto decir. Que el 99.6% de la Biblia ha sido corroborada por otros documentos históricos. Vean. Tienen que entender que la historia la confirma. Otros documentos históricos confirman lo que está escrito en la Biblia. Es asombrosa. Ese es mi punto. Es asombroso que 2,000 años desde entonces, Cristo vino 3,500 años desde el proceso de escrituración. Ningún otro libro ha sido más estudiado. Y ningún otro ha sido más escudriñado. Y siempre ha comprobado ser verdadero. Siempre. No pueden falsificarlo. No pueden hacerlo. Saben que Voltaire, el filósofo francés, murió en el siglo XVIII. En el XVIII a finales de 1700. Él dijo que en 100 años la Biblia sería olvidada. Bien, Voltaire está muerto y la sociedad bíblica francesa es dueña de su casa. Es el libro más vendido de todos los tiempos. Las posibilidades matemáticas. Les estoy dando un razonamiento lógico. Las posibilidades matemáticas de que 66 libros durante 1,500 años y 40 escritores diferentes fueran tan congruentes como lo son estos libros es astronómica. El Dr. Peter Scottford, profesor emérito, profesor emérito de ciencias en la Universidad Edmonton. Él decidió hacer un estudio. Obtuvo la aprobación para hacerlo. Hicieron un estudio con 12 clases de estudiantes, representando a más de 600 estudiantes. Y decidieron estudiar las probabilidades matemáticas de las profecías mesiánicas. Así que primero decidieron tomar solo una y esa era que el Mesías iba a nacer en Belén. Simplemente tomaron la población de Belén y la población del mundo de ese tiempo. Y Jesús tuvo una oportunidad de 300,000 de haber nacido en Belén. La probabilidad es una en 300,000. Pero después de hacer el estudio, es asombroso porque uno de ellos dijo, ¿sabe? Olvidamos tomar en cuenta el estudio científico que los padres de Jesús ni siquiera vivían allí. ¿Qué probabilidad había de que él naciera en una ciudad donde no tenía familia y de que habría un censo y que sus padres viajaran en el tiempo exacto cuando la madre tuviera nueve meses de embarazo? Y que diera luz en esa ciudad en la que Miqueas dijo, 700 años antes que él nacería. Entonces también decidieron, pues hay 54 profecías, profecías mesiánicas. Escucharán diferentes versiones. Algunas dicen que más de 300, la mejor forma en verdad, es decir que hay más de 50 profecías y más de 300 referencias. Es la mejor forma de decirlo teológicamente. Hay 54 profecías mesiánicas. Así que dijeron, no podemos calcular las probabilidades de esto. Y por cierto, Jesús las cumplió todas. Lo que hicieron es que tomaron ocho de las profecías mesiánicas que fueron confirmadas con documentos históricos y dejaron la Biblia a un lado. ¿De acuerdo? Es decir, Jesús nació en Belén, hubo un censo romano, él murió en la cruz, todo eso. Entonces hay ocho profecías mesiánicas que la historia nos dice que Jesús cumplió. Bueno, ellos decidieron verificar cuáles eran las probabilidades de que una persona pudiera cumplir esas ocho profecías. Así que hicieron sus cálculos matemáticos, enviaron sus hallazgos, por cierto, a la Afiliación Científica Norteamericana. Y esto es lo que dice, ellos verificaron que esos cálculos fueran fiables y exactos con relación a las ciencias. Las verificaron. Así que esto es lo que encontraron. Las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliera solo ocho, no todas las cincuenta y cuatro, aunque sí cumplió las cincuenta y cuatro. Ocho de las profecías que la historia dice que Él cumplió. Fueron una de diez a la decimoséptima potencia. En otras palabras, es uno con dieciocho ceros. Eso es un diez con diecisiete ceros. Diez a la decimoséptima potencia. Diez con diecisiete ceros. Así que uno con dieciocho ceros. Estas fueron las probabilidades. Y luego decidieron, porque es difícil entender eso. ¿Cómo podrían representar un ejemplo? Por ejemplo, ellos dijeron, tomen monedas de plata, de dólar, y apílenlas lado a lado en el estado de Texas. Obviamente usaron Texas porque somos el mejor estado. Ya saben por eso. Bien. No sé si escucharon sobre el ganadero. El ganadero tecano estaba tratando de explicar cuán grande era su rancho a un norteño. Y él trataba, pero no podía explicarlo. Pero finalmente él dijo, se lo explicaré de esta manera. Si me levanto cuando el sol sale y me subo a mi vehículo, conduzco durante el día hasta que el sol se esconde, aún estaré en mi rancho. Y el norteño dijo, sí, yo tenía un vehículo como el suyo. Bien, entonces, ah. Bien. Texas es extenso. Bien. Yo soy texano, así que amo a Texas, ¿bien? Les diré algo que quizás no saben. Ustedes pueden tomar Texas si lo quitan del mapa y lo doblan del lado oeste hasta el final. Entonces llegarán hasta el océano Atlántico. Si lo doblan hacia el occidente, esa parte llegaría al océano Pacífico. Si lo doblan hacia el sur, pasaría México hacia el océano Pacífico. Y si lo doblan hacia el norte, casi llega a Canadá. Bien. Somos el más grande y el mejor. Solo quería decir eso. Estamos en el más grande y en el mejor. No somos más grandes que Alaska, pero ellos no cuentan porque allí no vive mucha gente. Bien, bueno. Lamento si nos están viendo desde Alaska. Los amamos. De hecho, he vacacionado allí. Me encanta. Me gusta Alaska. Solo que no es mejor que Texas. En fin, muy bien. Si toman monedas de un dólar y las colocan juntas, una a la par de la otra moneda y cubren el estado de Texas. Uno de cada diez, diez a la decimoséptima potencia. Esas monedas hasta 60 centímetros de alto. Así de grande es el número. Si colocan una marca en una de esas monedas de dólar y ponen a un hombre con los ojos tapados en medio del estado de Texas y le dicen que puede ir en cualquier dirección, tan lejos como quiera, pero tiene que agacharse y recoger solo una moneda. Esas son sus probabilidades de escoger la que tiene la marca. Y Jesús las cumplió todas. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, esta es mi tercera pregunta. Tercer punto. Bien. Yo sé que la Biblia es verdad. Número tres. Porque yo conozco al autor personalmente. Lo conozco personalmente. Lo conozco personalmente. Lo conozco. Bien. Probablemente muchos de ustedes también. Diré que hace tiempo un pastor me iba a presentar para hablar en una conferencia. Él dijo, Robert, estaba viendo cuántos de tus libros llegaron a la lista de los más vendidos. Y estaba pensando en cómo quisieras que te presentara. Dije, solo diles que conozco personalmente al autor del libro más vendido de todos los tiempos. Solo diles eso. Entonces, Dios es el autor del libro más vendido. La Biblia, ¿bien? Lo conozco personalmente. Y si han conocido a Jesús también. Y la razón por la que lo digo es porque les he dado razonamientos científicos lógicos de cómo sabemos que la Biblia es verdad. Y en algún punto van a tener que dar un paso de fe. Y no es un salto de fe. Es solo un paso. Porque la Biblia señala a la persona y su nombre es Jesucristo. Les leeré estas escrituras. Juan 5, 39. Jesús dijo, examináis las escrituras. Las escrituras, así las llamaba. Las escrituras. Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 1, 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1, 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque el verbo se hizo carne y vivió en esta tierra. Ahora, si Jesús hubiera sido un charlatán, él pudo haber cambiado una sola palabra y ustedes podrían falsificar su vida. Él pudo haber dicho, me levantaré de los muertos espiritualmente. Pero él no dijo eso. Y si él hubiera dicho, me levantaré de los muertos espiritualmente, entonces, algún otro mofador habría dicho, escucha, su cuerpo aún está en la tumba. Y todos habrían dicho, pero lo dijo espiritualmente. Él saldría de la tumba espiritualmente, pero no dijo eso. Él dijo que saldría de la tumba. Físicamente. Físicamente. Y más de 500 personas lo vieron. Y los documentos históricos de ese día dicen que se levantó de los muertos. Eso dicen. Pueden leerlo. Les diré lo que la gente dice. Él en verdad no estaba muerto. Escuchen. Él estaba muerto porque el soldado romano le ensartó la espada en su corazón y sangre y agua salieron de él. Y pueden leer un informe médico sobre cómo saben que esa persona estaba muerta. Estaba muerto. Y se levantó de los muertos. Y, por cierto, Mahoma aún está en la tumba. Y Buda todavía está en la tumba. Pero después de 2,000 años, los arqueólogos nunca han encontrado su cuerpo. Nunca. Nunca. Si aún se preguntan si la Biblia es verdadera. Y si Jesús fue quien dijo ser. Esta es la primera. ¿Cómo se las arregló para nacer en una familia específica? Esta es la segunda. ¿Cómo se las arregló para nacer en una ciudad específica donde sus padres no vivían? Y esta es la tercera. ¿Cómo arregló su propia muerte? Y específicamente por crucifixión junto con dos más. ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo arregló que sus verdugos apostaran con su ropa? ¿Cómo arregló ser traicionado con anticipación y ser crucificado el día exacto en que los judíos sacrificaban a un cordero sin mancha por sus pecados? ¿Cómo hizo los arreglos? ¿Cómo hizo los arreglos para hacer que sus verdugos llevaran a cabo la práctica común de romper las piernas de las dos víctimas de cada lado, pero no las de él? Y eso fue profetizado mil años antes. Y esta es la última pregunta. ¿Cómo arregló volver a la vida en el día exacto que dijo que lo haría? Tengo una respuesta para eso. Porque él es Dios. Esa es la única manera en que él pudo arreglar todo eso. Porque él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y él murió en esa cruz porque él les ama. Y él quiere salvarlos de su pecado. 66 libros a lo largo de 1,500 años. Escritos por 40 personas distintas. Piénsenlo. Y solo hay un tema. ¿Sabe cuál es ese tema? Que Dios lo ama. Dios lo ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar por sus pecados y por los míos. Nuestras fuerzas nunca nos llevarán al cielo. Pero podemos recibir el regalo de la vida eterna a través de Jesús. Lo invito a recibir ese regalo ahora. Si mira su corazón, podrá cambiar su vida. Puede decir, elijo creer que la Biblia es veraz. Elijo creer que Dios me ama. Y que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Espero que tome esa decisión. Continuaré con esta serie en la próxima vez. Nos veremos. Sabemos que Dios puede cambiar la vida de cualquier persona sin importar las circunstancias, porque hemos visto muchas veces los resultados de su obra. El amor de Dios puede hallarlo y restaurarlo donde quiera que esté. Debido a la generosidad de nuestros televidentes, hemos podido ayudar a miles de personas alrededor del mundo. Muchas gracias por vernos hoy y por ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de Jesús a un mundo necesitado. Ahora, comunicarse con nosotros es mucho más fácil. Puede visitar nuestro sitio de internet, pastorrobert.com. Allí encontrará recursos de aprendizaje que puede bajar en español o en inglés. Además, puede ver todos los episodios de nuestro programa de televisión y tener acceso al devocional semanal. Allí también puede hacer compras seguras en nuestra tienda en línea. Esperamos que estas nuevas características le ayuden a encontrar todo lo que usted necesita para profundizar su relación con el Señor. Nos gustaría saber lo que Dios está haciendo en su vida. Comuníquese con nosotros a través de los medios sociales para que podamos orar con usted en los tiempos difíciles y compartir su gozo en los tiempos buenos. Una vez más, gracias por su apoyo incondicional y por ayudarnos a compartir la palabra de Dios. Invite a sus amigos y familiares a acompañarnos en nuestro próximo programa de Pastor Robert Morris Ministries. ¡Gracias!